Representantes del ejido Esquipulas-Guayabal, municipio de Chapultenango, denuncian el despojo que sufrieron, perpetrado por un grupo contrario desde hace un par de semanas. El 21 de noviembre llegaron un grupo de tóxiles, los rinconeros, a despojarnos nuestra vivienda. Aseguran que de manera violenta fueron sacados de sus casas y que son varias familias las que se vieron afectadas. Mismas que ahora se encuentran albergadas en el municipio de Chapultenango y que perdieron más de 2.400 hectáreas de tierra. De la gente entonces, y ahí ya no me dejaron agarrar nada, no, si no te vas te matamos. Y se me comenzaron a sacar, y yo terco que no salía, pero me comenzaron a pegar duro, con garrote y con culatazo de arma me daban, pues sin lástima. De ahí hasta ahorita seguimos albergados, somos 37 familias que estamos allí, pero no nos han hecho caso a las autoridades. Por ejemplo, la fiscalía, ya fuimos el día domingo, vieron y llevaron el dron me parece, y dicen que no hay ninguna arma que son gente de paz, esa es gente. Yo le dije a él de la fiscalía, ¿cómo es posible? Las armas ya lo escondieron, pueden ir las autoridades y no encuentran nada. Es que nosotros lo estamos viendo, nos golpearon a cinco personas, nos golpearon, nos golpearon con armas y altas calibres esas armas. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Desde hace algunos años, han tenido conflictos con el grupo Sotzil. Sin embargo, este problema empeoró el pasado mes de noviembre, en el que no solo perdieron sus casas y parcelas, sino también ganado y otros animales que son parte de su patrimonio. Sí, 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 ya los compañeros pues ya se prestaron. Por ejemplo, el que decía compañero de nosotros que estaban como comisariados, ellos se prestaron y para que ellos nos peguen aquello. Porque en todo, nosotros ganamos, ganamos en los penales, ganamos en el tribunal de la sentencia, pero como ellos perdieron, ya metieron en la armada. Moisés Domínguez Bautista, él pasa a ser usurpando el cargo como autoridad ejidal. Nada más, como ellos están de acuerdo con que él fue residente de Pichocalco, Quinta Norte, por eso él pasa a ser como autoridad. Por lo que exigen el apoyo de las autoridades, en especial del gobernador Rutilio Escandón. Aquí los trabajadores del gobierno, dependencia gubernamental, ellos no lo creen, que es mentira que estamos echando a nosotros. Ellos no toman la carta que son delitos para despojar a una persona que está viviendo en su casa. Ellos no lo creen, que si es delito, que es lo que están cometiendo. Eso queremos ahorita, que tome carta el señor gobernador, que nos atiendan, que lo desarmen. Bueno, pues, eso es lo que queremos ahorita, desarme y desarme a aquellas personas. ¿Por qué no asiste la ley? Sí lo marca la ley agraria, pero ellos no le hacen valer la ley. Son prepotentes. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.